Estamos de regreso en Encuentro, les recordamos que ya tenemos una página web, un blog donde pueden consultar nuestros programas anteriores, es www.encuentroddn.blogspot.com y seguimos aquí con el intercambio. Oye, si estás en plan de comerciales, ¿podemos hacer otro? Adelante. No, pues decir que el próximo domingo tendremos una transmisión especial, estaremos en un esfuerzo de todo el grupo Fórmula, desde muy temprana hora, todo el domingo, y nosotros particularmente a partir de las nueve de la noche, nuestro horario habitual, hasta que haya resultados ya un poco más palpables, de avances, etc., en los procesos electorales, fundamentalmente el Estado de México, Nayarit, y ¿qué más? Coahuila. Coahuila. Hidalgo. Hidalgo, así es, hay elecciones en Hidalgo. Sí, nos honra que nos haya invitado. Vamos a tener enviados especiales. Una mesa muy larga desde las nueve de la noche y toda la noche lo que sigue para analizar todos los resultados electorales el domingo 13, ¿no? Entonces, seguimos con Virgilio. Ese contexto distinto que implica que la guerra ha profundizado su daño, se ha hecho más cruel, lo que estamos viviendo en el país ha sido mucho más destructivo, está verdaderamente dañada la sociedad, y en esa misma medida se ha comprobado que los propósitos supuestos de la guerra, que no se fume marihuana y se consuman otras drogas, y que no haya trasiego de drogas, no ha ocurrido para nada. Al contrario, el trasiego ha aumentado y el consumo ha aumentado aquí y en todo el mundo. Todo eso está ya demostrado y entonces el encuentro se da como en buena medida una imposición de lo único que en el país tenemos hoy en día, que es el movimiento de Sicilia, para enfrentar a la guerra. Porque una parte de lo que estamos viviendo es una especie de, por un lado, el terror producido por la propia guerra que paraliza la conciencia y la voluntad de las personas y las mantiene ocultas. Y a otra parte de la sociedad ocupada fundamentalmente en el fútbol. O en lo electoral estrictamente más. O en otra cosa, en sobrevivir. Así es. Las condiciones de vida cotidianas son muy difíciles para la mayoría de los mexicanos. Así es. Entonces, lo único organizado que hoy tenemos para enfrentar a la guerra, para reclamar que no siga adelante esta destrucción, es el movimiento de Sicilia. Y por supuesto, si no se consiguió todo lo que a todos nos habría gustado que allí se planteara, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que a lo largo de la sesión se hubiera disuelto el programa, que no apareciera claramente, el programa de los seis puntos de la caravana. No se trató propiamente. En efecto, se le dio paso a los reclamos dolorosos, doloridos de las víctimas, que fue muy importante que se conociera. Y además, transmitido por televisión y por radio, en vivo. Esto es nuevo, esto es una ganancia también en relación con el manejo de los medios. Todo esto está representando un paso de la sociedad en un asunto que tiene que ver con continuar o no esta guerra. Así es. Yo estoy totalmente contigo, Virgilio, y aclaro el punto de vista. De ninguna manera se trata de meritar, ¿no? Es una palabra que usó Miguel Ángel la importancia de este encuentro, sino de evaluar los alcances, pues, de este encuentro. Es que no tenemos todos los elementos para evaluarlo. Pero, a ver, es que... Primero, porque lo que busca el movimiento es un encuentro con el Estado. Y el jueves se reunió con uno de los poderes del Estado. Los otros dos ya accedieron a recibir al movimiento. El legislativo y el judicial. El legislativo y el judicial. Entonces, no están sobre la mesa todos los elementos que permitan evaluar el resultado. Por supuesto, es cierto lo que dice Miguel Ángel. Sin embargo, hay un encuentro con un poder muy importante, que es el que ha sido más responsable directamente por la estrategia fallida. Y si es un resultado inicial, es una, como decía Miguel Ángel, una culminación de una etapa. Como culminación de una etapa es muy relevante, muy importante. No se trata de ninguna manera, insisto, de demeritarlo, pero sí de evaluar otra vez los alcances. Yo creo que Javier Cecilia ha tomado una decisión muy clara de que su movimiento y las víctimas van a fungir como una especie de ombudsman social. Un poco lo que decía Ricardo, están haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo la CNDH, que de repente emite alguna recomendación muy dura a los marinos o a la defensa nacional y de repente ya repliega. No ha tenido una voz contundente y clara de esa voz moral y ética de la sociedad. Eso es lo que es el ombudsman y eso es lo que está haciendo Javier Cecilia. Así es. Muy importante, dándole voz a las víctimas, presionando a las autoridades, emitiendo recomendaciones, etc. Y es lo que tenemos. Evidentemente no se trata de demeritar un absoluto, pero sí con cabeza fría evaluar los alcances hasta ahora. Y sí me sorprendió que no es que no se lograron todo lo que uno o alguien quisiera, pero no se logró desde el mismo punto de vista en esta reunión con el Poder Ejecutivo una gran oportunidad, ningún acuerdo específico. El gobierno no se comprometió a absolutamente nada. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Es un reto para los dos encuentros, es un reto para dentro de tres meses la siguiente reunión, pero es algo que tenemos que tener ahí de que todavía no hemos logrado nada. Tenemos un avance, pero hay mucho pendiente y hay que apoyar a Cecilia y también que florezcan las otras iniciativas para que vaya adelante este movimiento social a favor de la paz y en contra de la guerra. Yo creo que tienes razón incluso en cuanto al plazo que se estableció. A mí me parece que tres meses en un país en guerra son una inmensidad de tiempo. Nos vemos en 20 mil muertos. ¿Cuántos muertos más? Nos vamos a ver dentro de cuántos muertos más. Yo esperaba que se le dijera la semana que entra, necesitamos estar tratando esto con usted nuevamente. Y con usted y díganos con quién. Yo creo que eso sí faltó y el plazo fue demasiado amplio. Sí, yo insisto en que no. Porque justamente si se trata de darle cuerpo al acuerdo que no se firmó el jueves, en una reunión que no se convocó para firmar ningún acuerdo, hay que hacer las cosas con la prudencia necesaria para no improvisar, para no festinar del sentido estricto de la expresión. Es decir, dar por hecho lo que apenas está fraguándose. Y luego yo repito lo que dije hace un momento. El encuentro del movimiento por la paz con justicia y dignidad no va a limitarse al encuentro con el presidente. El seguimiento que se dé al encuentro con el presidente va a estar alimentado por lo que ocurra en los encuentros con los legisladores y con los ministros. Y con los gobernadores incluso. Y con los gobernadores que también está tramitando. Entonces, esto nos demanda, me parece, una paciencia. Para que el asunto no se... Hay una frase que he visto citada, nunca la he leído en una obra de Hein, el poeta alemán. También el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Hay que darle tiempo al tiempo. Está bien. Yo estaba pensando ahora que decías eso, Miguel Ángel. ¿Hace cuánto mataron al hijo de Sicilia? ¿Cien días? El 28 de marzo, sí. No más. Abril, mayo, junio. Cien días, menos de cien días. Como yo decía también, yo fui a la librería Gandhi, que nunca me fallan, pero no encontré el libro que dijera manual para implementar un movimiento ciudadano perfecto en tres meses. No lo encontré el ejemplar. Entonces, creo que también tendríamos que ser un poco, no solamente pacientes, sino un poco tolerantes. Evidentemente faltaron muchas cosas, faltaron, no sé qué hacía el secretario de Educación Pública, pero sí siento que faltó el secretario de la Defensa, faltó el secretario de Marina. Faltó hacer hincapié en las muertes ocasionadas por militares. ¿A las relaciones internacionales? Lo que dijo el presidente es que, ¿por qué me critican que nosotros combatamos a los criminales cuando ellos son los que están ocasionando la muerte? No, sí, los criminales han ocasionado muertes, pero las más de las veces han sido por venganzas entre ellos o por fuego cruzado. Pero muchas veces se han ocasionado muertes por negligencia o por... Abuso. Abuso terrible, ¿no? Por pasarte un reto. Bueno, el caso de los niños Almanza Salazar es brutal, es terrible. Faltaron muchas cosas, pero yo creo que habrá que darle este tiempo a Sicilia durante muchos años, ya, porque cuatro o cinco son ya muchos años, nos habíamos estado quejando de la guerra contra Calderón, contra el narco de parte del presidente Calderón y sus consecuencias y sus daños colaterales, pero no había pasado realmente nada, salvo las críticas o los señalamientos que muchos hemos venido haciendo en diferentes medios. A mí me parece que el hecho de estar cara a cara frente a las víctimas o a los familiares de las víctimas es en sí mismo un avance. Es un hecho histórico, de tal manera que ahora Calderón no podrá decir, no podrá decir que él no tenía idea de lo que estaba ocasionando. Como dice respecto... Se lo dijo muy claramente ahí Javier Sicilia, se lo dijeron los familiares de las víctimas, él ya no se puede llamar a engaño ni a ignorancia de una serie de hechos que ahí están. Como lo dice respecto de la detención de Jorge Hank, que no sabía nada, pues valiente presidente que permite que sus colaboradores o subordinados emprendan una iniciativa política y judicial con miembros del ejército de esa magnitud sin que el presidente esté enterado. ¿Y qué pasa con el ejército entonces? ¿Toma iniciativas propias tan severas, tan serias, sin consultar al comandante supremo? No, quería yo decir algo respecto a la paciencia a la que convoca Miguel Ángel, que es muy necesaria, porque en una conferencia que di la semana pasada ante ciudadanos, ciudadanos de a pie, de activistas, noté esta misma impaciencia de desacreditar o de meditar al movimiento de Sicilia, porque no ven este u otro planteamiento, o este otro más, este otro más. Cuando en efecto yo creo que estamos apenas en la construcción, apenas en la construcción, la respuesta ante un asunto de una magnitud gigantesca, que es el tener un país en guerra, yo insisto. Es un país en guerra con todo lo que representa. La guerra es la peor respuesta política que puede encontrarse a la solución de los problemas. Es la perversidad de la política, el extremo perverso de la política. Y ante eso estamos. ¿Cómo vencerlo políticamente de manera inteligente, capaz, eficaz y valiente, como lo ha hecho Sicilia? Muy bien, Virgilio. Vamos a corte y ahorita regresamos con usted. ¡Gracias!